Ya estamos de regreso con Arte y Medio, señores, esta semana Roberto Ángel Salcedo pues dio unas declaraciones en torno a los planes que había de secuestrarlo, pues más allá de su parecer como tal en torno a su seguridad como ciudadano, ha trascendido en diferentes espacios y bueno se han hecho también eco, muchos talentos específicamente relacionados o vinculados con la música urbana, las personas que están vinculadas con los contenidos hacia la juventud y eso de que Robert Tico estaba diciendo que la música era corresponsable como de la degeneración que tiene la sociedad y esto. Entonces, ¿qué me dices tú Jacobo? Ok, vamos a ver primero un VTR de exactamente qué fue lo que pasó con Robert Tico, que lo ha traído al candelazo estas declaraciones. Me da vergüenza tu egoísmo, me da vergüenza la forma en que haces anillos, todo el mundo tiene derecho a hacer sus grupitos, pero lo tuyo es descabellado. Yo reconozco los rankings, ¿tú me entiendes? Estoy hablando de grupitos pequeños, pero conozco las informaciones de los chats pesados y de las informaciones que se manejan y de cómo te burlas de tanta gente y después con tu cara cínica le saludas. No es como tú hablaste en esa antesana de ese periódico, no es como tú hablas cada domingo, sé honesto con tu fucking espejo, que particularmente a mí, a Yelisa Lora, tú la tienes muy harta. Bueno, ahí estamos viendo declaraciones bastante fuertes de Yelisa Lora, con quien tenemos una conexión telefónica en este momento. Cuéntame, Yelisa, te veo bien, o sea, te veía bien molesta ahí en esa transmisión en Instagram, ¿cómo estás? Mi madre, Dios mío, automáticamente me pasan a ti, mi Wanda querida, empiezo a escuchar solo un ruido y me estás haciendo una pregunta, no la entiendo. Todo está muy bien hasta que empieces a hablar, solo escucho ruidos. Ojalá pueda, no sé, si es el audio dentro del estudio, no entiendo, lamentablemente necesito entenderte. ¿Podemos restablecer la conexión? Ah, no, ahora sí te escucho mucho mejor. ¿Cómo está mi vida? Bienvenida a Arte y Medio. Hola, Wanda querida, gracias por siempre estar pendiente a todas las cositas que ya tenemos que expresar. Cuéntame de esta transmisión que hiciste en Instagram, de este video, ¿estás bien iracunda ahí respondiéndole a Roberto Ángel Salcedo? Anoche lo expresé a mi comunidad virtual, yo estaba muy molesta, la mayoría de las personas que me conocen identifican mi cara, perdón un segundito, que estoy en casa de una amiga y hay niños pequeños. Entonces sí, fue una conversación, una conversación, no, perdón, fue un monólogo, una transmisión en vivo de una hora, 60 minutos y obviamente todo el que conoce la forma de manejar la información y el tema de las redes sociales con 30 segundos y un minuto, no se aclara la situación, pero sí, sí, realmente me desahogué y lo definí como esto, como un desahogo. ¿Pero qué te hizo sentirte tan molesta? Las declaraciones de Roberto al referirse a la música, de que la música tenía culpa quizás de la situación que estamos atravesando de la violencia y eso en la sociedad dominicana. Yo dentro de mi hora de transmisión empecé a referirme a la descomposición social que venimos perdiendo, quizás que yo pueda recordar o que haya elegido para aterrizar con alguna generación, que venimos generando desde la tiranía, desde el tujillo, desde un sinnúmero de cosas que mes tras mes, día tras día, hora tras hora, medio por medio, canal por canal, emisora por emisora, viene sucediendo hace décadas y se le sigue atribuyendo a un grupo y a una generación en específico un sinnúmero de situaciones con las que mucha gente sabe que hace más de 10, 15 años me sensibilizo porque de quienes esas personas se burlan, a quienes esas personas se atacan, es realmente donde yo vengo también y yo le he manifestado que no nací ni en Naco ni en Piantini, que yo no soy esposa de nadie, yo soy hija de Braulio y de Rachel, que yo soy la mamá de Alan por encima de cualquier posición que me quiera facilitar el entretenimiento. Lo que está pasando en nuestros medios es aberrante hace siglos, entendemos que somos entretenedores y yo lo sé, soy parte de la industria dentro de lo que cabe, sin embargo, yo estoy particularmente muy cansada de seguir con la burla donde quienes más opinan son quienes más ignoran lo que realmente sucede o quienes más desacreditan son quienes más desacreditan son quienes son partícipes y aúpan cualquier conducta quizás no tan apropiada de algunos entonces jóvenes líderes. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas, que esa fue quizás una gota que derramó la copa, es muy probable, no tengo nada personal con ese caballero, gracias al señor, agradecimiento mutuo en etapas en las que labore para sus empresas, pero sin ningún tipo de temor a decirle ni a una ni a otra persona lo que realmente pienso y toda la vida he sido así. Quien me conoce desde hace 15 años de trayectoria sabe a lo que yo me refiero y quien no me conoce y nunca me ha visto, quizás desde su ignorancia está opinando como le está haciendo y respeto ambas posiciones. Lo que hace que yo quiera que se respete la mía. Pero Yelixa, ¿tú tienes alguna o tuviste algún impasse con Robertico? Porque en una de las... Son personal hermosa, tengo años que no lo veo. No, porque decías que él te tiene harta. Hablé de la persona en esos 10 segundos que tuviste que consumir. Estoy hablando de una hora de conversación donde me refería a esa persona porque fue quien se dirigió últimamente, pero sí hago alusión a todo, al sistema de sentido general, a tantas mujeres, que estamos cansadas de trabajar, a ti que estás cansada, Wanda Sánchez, a ti que estás cansada. Hablo en nombre de mucha gente que no tiene como desahogarse. Y no le tengo miedo a nada de lo que pueda pasar, lo digo muy responsablemente. Yo ando en un vehículo rosado por la República Dominicana. Ok, Yelixa, bueno, entonces, ¿pudiéramos tener luego alguna otra transmisión tuya? ¿Vas a continuar expresándote o vas a hacer de este tema una causa? Sí, eso fue un momento donde me expresé y punto. Hay demasiadas cosas importantes de las que encargarse. Yo tengo mucho trabajo gracias a las particularmente, independientemente de todo eso. Tenía cinco años fuera de la televisión. Recientemente me sumé a los Reyes del Humor en Telemicro Canal 5, en el show de Raymond y Miguel. Y tengo muchos proyectos y tú los conoces también. Así que hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y me expresé como me ha expresado en muchas reuniones. Me expresa mucha gente. Entonces, paremos el circo. Paremos el circo y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo ustedes, quienes sintonizan. Vamos a hacer nosotros algo. Vamos a dejar de estar hablando de unos con otros a nuestras espaldas. Y el que esté trabajando bien, dejémonos trabajar bien. Y el que esté trabajando mal, vamos a ayudarlo a corregirle. No hacer leña de árboles caídos. Que en eso es que se está sustentando mi industria. Y me avergüenzo. Ahí está. Pues recibíamos las declaraciones de Yelix Salora, a quien agradecemos este contacto con nosotros para explicar un poquito más, ¿verdad? Independientemente de la amplia transmisión en el canal de Instagram. Pero bueno, también hablar para todo el público de Arte y Medio sobre su parecer en cuanto a las declaraciones de Roberto Ángel Salcedo. Gracias, te reitero, por tu espacio y por tu tiempo. Vamos a pausa, Jacobito. Vamos a pausa, retiramos en breve.